vale panas tenemos el fortnite april otra vez soy la imagen del creativo chavales por acá batalla campal con la afro 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 empezamos pantallita de carga con los aliens y todo el asunto superman y se viene el trailer juan pérez juan pérez ahí estoy yo bueno es el tráiler que vimos hace raticón en el canal de youtube de fortnite pipe punk siempre traía esa esquina el pipe en la con la nave del tannos Y este pibe que se murió Que chota Literal duró dos meses Ahí metido en la bola Doctor Sloan Que ha pasado Me gusta la música Eso se ve bien genial Que da con el arma chaval El aventadero de carros También con los ufos Ahí voy Hola Clark Esto es un tremendo momento Avengers Wtf esa arma chaval Ostia Como eres miembro del club Ya desbloqueaste el pase de batalla Esta temporada Y otros beneficios Dadmelo Ok Kimera Primera skin Y 5 estrellas de batalla Recurso de la temporada 7 Que sirve para reclamar recompensas Del pase de batalla Ya veremos De que se trata Pero bueno Tanas Bienvenidos a un nuevo videito de Fortnite En esto que hicieron que les traigo el día de hoy Pues tenemos ahora sí que conociendo el Fortnite En esta nueva temporada Porque han vuelto las estrellas de batalla Ya vimos el trailer ahorita justo antes Ahora nos presentan aquí las nuevas estrellas No es lo mismo que las estrellas antiguas del capítulo 1 Pero bueno Van a recibir 5 estrellas cada vez que subas de nivel Y las estrellas sirven para reclamar objetos del pase de batalla En el orden que tú quieras O sea cada uno va a tener como un precio Por así decirlo Por estrellas Y cada objeto que vayas reclamando Pues lo puedes ir reclamando en el orden que tú quieras Si te gusta más una skin y está en esa página Reclamas esa skin Antes que por ejemplo No sé Un pico o una pantalla de carga Por decir algo Ahorita lo vamos a ir viendo mejorcito Artefactos alienígenas También esta cosa Los cofres cósmicos Y lo de los artefactos regados por ahí También es otro recurso almacenable Tipo las barras de oro y las estrellas Así que también esto requiere como más explicación Gastar artefactos alienígenas Para reclamar estilos del atuendo personalizable quimera Es la skin que vimos que nos dan A nivel 1 del pase de batalla La que me dieron justo antes de empezar Con todo esto Y por acá tenemos las barras O sea las barras pues sigue siendo lo mismo Solo que ahora hay teléfonos públicos Que es como cuando hablabas con un personaje Para pedir una misión Ahora también desde teléfonos públicos Lo de las barras pues es para En bancos de mejora Parece que ha puesto los bancos de mejora Para las máquinas expendedoras Y pues a ver para qué más Ok Y ahora si Pase de batalla Por aquí tenemos pues ya un vistazo a las skins Las 5 estrellitas que me dieron por desbloquearlo Y toda la cosa Y pues cada una de las skins Por acá tenemos a Superman Que pues estará en 65 días Tal como vemos aquí abajito Es algo así como el Neymar de esta temporada La skin oculta Que pues desde hace bastantes meses Ya no es oculta Aquí club de Fortnite de acceso directo Para si se lo quieren pillar La personalización de quimera Ahí están los artefactos que necesitamos Necesitamos dos artefactos Para estos 3, 5, 7, 11, 17 Entonces para cambiar tu quimera Pues tienes que farmearte varios artefactos Chavales Así que pues todavía Todavía falta Recompensas adicionales Obten 99 recompensas más Para desbloquear la página Esta página se desbloquea Únicamente cuando ya vayas teniendo Las otras recompensas Esto viene a ser como lo que eran Los estilos Cuando llegabas arriba de nivel 100 En las anteriores Que después al 105 te daban algo El de plata por ejemplo Luego el de oro Luego el de diamante O cualquier cosa fregadera Que se inventan Pues bueno Esto más o menos viene a funcionar De esa manera Solo que mediante el sistema de estrellas Ok Y por acá El pase de batalla Como ven Pues con 5 estrellas Podría comprarme O los pavos O este estandarte O el graffiti O la estela O el camuflaje O la pantalla de carga Pero si quiero yo empezar con el gesto Pues acumulo otras 5 estrellas Tengo 10 Me compro primero el gesto Antes que desbloquear lo demás Ok Bueno tienes que reclamar mínimo 4 recompensas Aquí tienes una Reclamo no sé Estas 4 Y ya podría empezar acá Siempre y cuando haya alcanzado el nivel 10 O haya reclamado eso Si llego a nivel 10 Aunque no reclame estas Puedo empezar a reclamar de acá abajo Ok Igualmente acá Si llego a nivel 20 Aunque no haya reclamado nada más de aquí Nada más de aquí Pues ya puedo empezar a reclamar de acá Pero bueno Primeramente Y antes que cualquier cosita Recordaros utilizar el código Por el nivel de la tienda del Fortnite Chavales Para comprar su pase de batalla Sus niveles del pase de batalla Para los que compran niveles O su suscripción a Club de Fortnite Igual que cualquier otra cosita Que se puedan comprar De acá de la tienda ¿Vale? Y ahora sí Un repasito rápido por el pase de batalla Pues como vieron Ya nos dieron En cuanto tienes el pase Te dan a quimera Es así que Pues no No hay pierde Después ya dependerá de ti Lo que quieras adquirir Desde el estandarte La mochila pescado O sea Me pueden tener a mí Como mochila chavales Graffiti Una estela Mochila generador de plasma El gesto del platillito Este está chido La verdad Quizás sea lo primero que reclame Por acá el camuflaje La pantalla de carga Y los pavos Ya saben 100 pavitos Cada que vean la monedita de pavos Parece que son los 100 Así que bueno Acá hay 100 Acá hay otros 100 Por aquí tenemos A la soleada No creo en humanos Ok Esta skin está chida Está sencilla Está Está bien Está bien Excepto el pelo No me gusta Pero bueno Ahí está Bienvenido Aliens La guitarra Una réplica De la de los días De Día de Muertos Canción desoleada Está buena Está buena Chaval Por acá Otro estilo Requiere la primera Y luego ya te desbloquear Este estilo Aquí tenemos un Está bueno Está bueno el ska Chaval Aparte yo siempre he sido fan Del ska o del funk Entonces Está bien Me agrada Mochila mejorada Pantallita de carga Y por acá Alguna otra cosita destacada Pues el ala delta Supongo La estela Siguiente página Gujimón Ostias Ya tenemos digimons En fornite Un conejo raro Conejo extraterrestre Pantalla de carga La pantalla está chida A la delta Cráneo flotante Mochila Hostia What a bug Y música Bueno la música Está Tapiola Por acá tenemos a Joey El ciego Bueno más bien el tuerto Vale Estelita Mochilita Galactiquita Camuflaje Graffiti Con una Mona por ahí Ah es que es el que se abre Cierto 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 Hasta tiene la cicatriz De que por ahí se abre Chaval A la mierda Pantallita de carga Bastante chida Por acá ya tenemos El cambio de piel Necesitas la skin anterior Y te la quitas Y esta skin Pues la verdad Está mejorcita Pantalla de carga Del cambio de piel Eterno O sea se quita una Se pone otra Se quita otra What the fuck Mochila de gatito Pero bueno Por acá tenemos a Zeek Otra skin que tenemos por acá Mochila mascota Por así decirlo Cortecitos Te va como lavando el cerebro O algo así chaval Doctora Sloan Ahí está la afro Bola 8 Ha vuelto Bola 8 Ahora en forma de mochila Y aquí el modo traje de batalla El peinado No sé qué le pasó Se ve bien raro chaval Pero bueno ahí está Por acá Sig medianoche Más pavos Gesto Ponte cómodo Pantallita de carga Llevándose vacas Camuflaje Y última página Tenemos a Rick Sánchez Ahí está la skin chavales What the fuck Se ve muy rara Pero bueno Robot de mantequilla Camuflaje El camuflaje está muy chido Pantallita de carga Morty cabeza de martillo What the fuck Y eso es lo que tendríamos Pues ahora sí Que en el pase de batalla Básico Y recordemos La temporada acaba Hasta el 12 de septiembre Un día antes de mi cumpleaños Que me van a regalar No lo sé Compré el pase con el cabello Por inégate Y listo Y bueno Después tenemos lo adicional Pero simplemente son estilos Como para cada una de las skins Como les decía Entonces pues no hay mucho Que resaltar por acá Entonces es un resumen rápido Del pase de batalla De esta temporada Un gustazo Un abrazo Verlos por aquí Y está deshabilitada Por ahorita la opción De regalar el pase de batalla Así que cuando esté Pues sí subo el video clásico De todas las temporadas Por ahora Yo me paso a retirar No encuentro el gesto Que siempre utilizo Pero Aquí está Nos vemos Dejen su like Y chau chau ¡Suscríbete al canal! Chau 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 Chau